Tomara una hoja de papel, expresara de la manera que estime conveniente, de la manera que le sea, digamos, la que más le acomoda, expresara cuál es su anhelo para la arquitectura en la región, o incluso podemos ser un poco más ambiciosos para la arquitectura en Chile. Que lo dijera en voz alta, lo compartiera, aparte de escribirlo, y tomara una vela y se posicionara con esta vela en algún lugar de aquí, digamos, no tiene para qué irse a Sorodoro. Acá sí, acá sí. Traten de no quemar el papel, traten de no romperlo, porque nos gustaría después recopilar ese papel con ese anhelo y de alguna manera conservarlo, hacer una compilación de esos anhelos y ver si más adelante podemos hacer algo con eso. Esa era la idea. Como somos pocos, podemos modificar la idea. Bueno, y después de todo esto, hacer un brindis, obviamente, con vino o con jugo a la gente que no toma el brindis. Eso. Queda abierto el acto a lo que quieran ustedes apostar o sacar o testar. Adiós. Lo hacemos.